¡Cocodrino traga bola! ¡Cocodrino traga bola! ¡Cocodrino traga bola! ¡Cocodrino traga bola! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una tribuna cada uno, vamos a hacer una tribuna cada uno. Como un estano de un grupo, el hilo es muy apagado, y el fíjano es muy duro, y es mi hijo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo escuchamos aquí! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver ¿Puede hacer un número más? ¿Pueden decir que tú has logrado ese tipo? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!